La cita, la muerte. Un criado de un sultán pidió por favor que le dejara su caballo más veloz. Quiero irme a Basora ahora mismo. Pues, ¿qué pasa? He visto a la muerte sentada en el jardín y al verme me ha levantado los brazos. El sultán salió al patio y vio efectivamente a la muerte sentada. Le preguntó, muerte, ¿por qué has amenazado a mi criado? Yo no le he amenazado. Me he limitado a levantar los brazos extrañado por verlo aquí. Cuando tenga una cita con él, de aquí a cinco horas en Basora. Llegará ese momento para ti y para mí. Sabemos que pronto, pero desconocemos el sitio y momento preciso. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavosgrita.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga.